La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Aguas del Cabildo de Gran Canaria inició el pasado 28 de mayo la rehabilitación de la carretera de Temizas, la Gran Canaria 550, entre los puntos kilométricos 8.5 y 17 en los términos municipales de Santa Lucía de Tirajana y Agüímez. Para informar de los pormenores del cierre de esta vía, el pasado martes el concejal de Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Agüímez celebró una reunión con la Asociación Vecinal de Temizas. El objetivo de la demolición de riscos en curvas será entre las 8 de la mañana y las 6 y media de la tarde. Estará abierta la carretera aún así a partir de las 6 y media y hasta las 8 de la mañana. Y se están haciendo gestiones con Salcay para que nos ponga un servicio adicional, podría ser el llamado Taxi Guagua, para no dejar a la población sin un servicio de transporte público. En el proyecto de la obra, para la que se destina un presupuesto de más de 2,7 millones de euros, se contemplan múltiples intervenciones en el área afectada como desmontes y estabilización de taludes, actuaciones sobre el firme, construcción de muros de mampostería, señalización, balizamiento, defensa y drenaje. Además de reperfilar taludes y ejecutar desmonte, se instalará una red de cables y mallas para asegurar taludes y laderas inestables. En la vía se realizará una reparación previa de zonas singulares para reforzar el conjunto y asfaltar apartaderos, paradas de guagua, sobreanchos en curva. Además se mejorarán señales y sistema de defensa, así como el drenaje de la vía para asegurar la evacuación de las aguas de la calzada. ¡Gracias! ¡Gracias!